ya diste demasiado es hora de recibir bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel chamuel y te dice ya diste demasiado es hora de recibir ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla super fans que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío a lo largo de toda tu vida la generosidad ha estado muy presente en ti has dado energía y amor a los demás ha sido en muchas ocasiones una importante fuente de apoyo y ayuda para todos los que te rodeaban eso es algo que te honra es algo admirable pero ha llegado el momento de recordar que también mereces recibir en el universo las cosas han de tener un camino de ida y de vuelta y que si estás dando también mereces recibir y es que a menudo te centras tanto en dar que te puedes olvidar de la importancia de recibir 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 no es un acto egoísta cuando das no tienes que dar esperando recibir nada a cambio pero tienes que darte cuenta de que recibir es una parte esencial para mantener el equilibrio en la vida el universo funciona por reciprocidad y tú no puedes estar solamente dando abre tus manos y permítete recibir porque de esa forma estarás abriendo las puertas de la abundancia en todas sus formas a todas las áreas de tu vida debes estar abierto a recibir el apoyo de los demás cuando lo necesites y te lo ofrezcan has de aceptar los cumplidos que otros te hacen has de recibir con amor las muestras de cariño y gratitud que otros te entregan todo no puede ser dar en esta vida también tienes que recibir permite que el universo te entregue todo lo que mereces que las energías positivas fluyan hacia ti mereces recibir tanto como das y el universo está listo para darte lo que debes recibir abre tus manos con confianza con la certeza de que las bendiciones fluyen hacia ti de manera perfecta y es que a lo largo de este camino has entregado mucho de ti te has dado a los demás has dedicado tiempo energías y amor de manera incondicional esto ha hecho que en muchas ocasiones seas una fuente de luz para quienes te rodean esto es algo maravilloso es algo que debes reconocer y por lo que debes estar orgulloso pero el camino de dar también ha de ser un camino de recibir y es que a veces estás tan enfocado en dar que te olvidas que tú mismo mereces recibir que mereces ser apoyado y recibir cosas buenas te invito a abrir tus manos y tu corazón a todo lo bueno que el universo tiene para ti es el momento de recibir ya diste demasiado permite que la abundancia la felicidad la salud y el amor llenen tus manos y tu vida abre tus manos para reabastecerte de energías para recargar tu alma de energías positivas y para recibir bendiciones porque mereces recibir bendiciones en todos los aspectos de tu vida abre tus manos a todo lo bueno que la vida te ofrece es hora de recibir amado mío toda tu existencia tanto tu condición humana como por tu condición espiritual es un conjunto de intercambio de energías te encuentras continuamente en un dar y recibir en un ir y venir que se produce en tu ser y tiene un eco y un reflejo en el universo por más que creas que a veces estás estancado lo cierto es que siempre estás fluyendo no obstante cuentas con mucho poder para decidir hacia dónde se produce ese movimiento tienes una gran responsabilidad y capacidad de decisión sobre a dónde se dirigen tus energías y el intercambio que se va a producir en ti hay cosas que no podrás cambiar porque son de ley esas leyes que rigen el universo y que a veces te encuentras cosechando en tu vida por falta de información porque sin información te has manejado por la vida hasta que encontraste el camino espiritual cada día en ti y a tu alrededor se producen cientos de intercambios desde cosas físicas hasta cosas intangibles como el amor el odio la confianza la generosidad el miedo la rabia a tu alrededor se produce constantemente un intercambio de energías que es una manifestación de una de las más potentes leyes del universo la ley de la reciprocidad esa ley implica un principio universal en virtud del cual todo lo que das recibes en mayor medida porque el universo es tremendamente generoso y siempre te dará en mayor medida a lo que has entregado amado mío cuando das y das sin recibir nada a cambio puedes llegar a agotar tus energías las reservas que debes tener para ti por eso tienes que reconocer que tú también mereces recibir cuidados recibir amor y apoyo de la misma manera que tú lo has hecho por los demás abre tus manos con la certeza de que vas a recibir las bendiciones que debes recibir abre tus manos y recibe el amor del universo el amor de las personas que te rodean recibir no es una señal de debilidad sino que se trata de un acto de reconocimiento de que eres digno merecedor de cosas buenas amado mío abre tus manos al universo para alinearte con las cosas buenas que debes recibir permite que la energía fluya hacia aquí como una bendición quizás tienes algunos bloqueos internos que te están impidiendo abrirte a esa experiencia que te impiden abrir tus manos y tu corazón para recibir has de aceptar que mereces todo lo bueno has de deshacer esos bloqueos con la ayuda de tus ángeles todo tiene un camino circular que va haciendo una espiral cada vez más alta por este motivo debes comprender que lo que das lo recibirás de manera similar pero en mayor medida y debes prestar mucha atención a aquello que das a las palabras que salen de tu boca y a tu comportamiento la comprensión de la ley de la reciprocidad te permitirá desarrollarte y desenvolverte mucho mejor pues su funcionamiento aplica a todas las áreas de tu vida y de tu existencia la ley de la reciprocidad no es algo que solamente se vaya a materializar en tu experiencia espiritual sino también en tu experiencia física o humana amado mío la ley de la reciprocidad juega un importante papel en tu vida y es que esta ley implica que todo lo que das en la vida regresará a ti en mayor medida no importa si lo que entregaste fue amor bondad o cualquier otra cosa todas las energías hacen un camino de ida y un camino de vuelta cuando te das cuenta de que has dado demasiado y es momento de recibir te estarás alineando con la ley de la reciprocidad en el universo así al permitir recibir estarás saliendo camino para que las energías fluyan hacia ti para que el universo te pague con las bendiciones y la abundancia por eso tienes que enviar al universo el mensaje correcto para recibir has de conectar con esta ley y recordar que siempre está actuando porque las leyes del universo siempre están actuando siempre están funcionando en el momento en que da sin esperar nada a cambio debes también abrir tus manos y tu corazón para recibir porque sabes que cuando das estás creando un flujo energético que en algún momento llegará a ti de vuelta por lo tanto has de confiar en que aquello que das generosamente volverá a ti de manera maravillosa quizás las cosas no vuelvan siempre de la misma forma o del modo exacto en el que esperas pero el universo siempre encontrará la mejor manera de devolverte aquello que has dado por lo tanto debes seguir dando debes seguir entregando pero también tienes que estar abierto a recibir y para ello debes enviarle el mensaje claro de que estás abierto para recibir el universo te responderá en sintonía con la ley de la reciprocidad multiplicando aquello que das de manera positiva estar en sintonía con el universo tiene grandes consecuencias sobre las situaciones y las personas que llegan a tu vida sobre las oportunidades o incluso sobre los obstáculos que se presente la ley de la reciprocidad es una manifestación del constante flujo universal del movimiento incesante que abarca el universo en su totalidad del ciclo de la unidad y del desarrollo comprende que todo lo que des algún día lo recibirás de vuelta este conocimiento te da un poder y un control sobre tu vida que si lo empleas de manera correcta puede suponer vivir en completa armonía y tranquilidad no debes oponerte nunca las leyes del universo porque estas leyes son las fuerzas que mantienen todo el orden son las fuerzas indestructibles que mantienen en pie el perfecto orden divino las leyes universales son la base sobre la que se construye toda la creación las leyes universales funcionan como hilos invisibles que están entrelazados en el tejido de tu vida aunque no puedas verlos están ahí están sosteniendo tu vida y te dan soporte ten en cuenta que estas leyes son el orden divino son la expresión del orden que la fuente de creación eterna dispuso al comienzo de la vida y por lo tanto su existencia es tan eterna como la vida misma recuerda que eres una creación divina y que dios integró en todas y en cada una de las creaciones la información de todo el universo esta se encuentra codificada en cada una de las almas en cada una de las formas de vida en el caso de ser humano gracias al despertar de su conciencia esta información se va descodificando y descifrando a lo largo de su existencia y de su evolución esto quiere decir que en tu ser se encuentra la información y el conocimiento de las leyes del universo tu sabiduría divina conoce la existencia y el funcionamiento de las leyes universales por lo tanto aplicarlas y vivir en armonía con ellas es para ti la forma natural de vivir del mismo modo que todos los animales conocen instintivamente lo que tienen que hacer para sobrevivir tu alma sabe perfectamente que las cosas suceden por un motivo que nada es casualidad y que en realidad todo está ordenado y que todo es una sola unidad la ley de reciprocidad no solamente funciona con lo que le entregas a los demás sino también con lo que te entregas a ti mismo amado mío es decir cuando cuidas de tu bienestar el universo te devuelve bienestar todo lo que hagas por ti mismo tendrá un eco en el universo y recibirás cosas que vibren en esa misma sintonía esto no funciona solo con lo que entregas a otros sino también con lo que te entregas a ti mismo por lo tanto si cuidas tu vida tu bienestar y te tratas bien el universo te devolverá cosas que igualmente te hagan bien en cambio cuando te tratas a ti mismo de manera irrespetuosa y te restas valor el universo te devolverá a cosas que vibren en esta frecuencia recibirás cosas similares a aquellas que entregaste el universo tiende siempre a expandirse a crecer por lo tanto todo lo que entrega se multiplica y por eso vuelve a ti en mayor medida te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel chamuel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice a veces es necesario que recuerdes que la ilusión es una fuente de felicidad no te limites únicamente a cumplir con tus obligaciones y a terminar tus tareas trata de dejar siempre espacio para la ilusión el juego la novedad encontrar la ilusión por algo que te gusta eleva enormemente tus energías y tienes que darte una licencia también para disfrutar de la vida porque todo no puede ser obligación mensaje del arcángel gabriel observando tus enemigos puedes encontrar mucha información sobre ti mismo cuando sientes un rechazo absoluto por una persona piensa un poco sobre qué es lo que realmente te perjudica tanto de esa persona y descubrirás que en muchas ocasiones lo que te daña es como te hacen ver y los defectos que sacan a relucir de ti mensaje del arcángel miguel la confianza es un elemento necesario para tu tranquilidad al contrario de lo que a menudo piensas para estar en paz y en calma no necesitas tenerlo todo controlado sino hacer el ejercicio de confiar un poco más de fluir y delegar en otros encuentra hoy la calma confiando y fluyendo en armonía nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para traer la calma a tu vida mi vida es una expresión de calma armonía y paz todo cuanto me rodea es una fuente de paz y serenidad mi vida es una expresión perfecta de la armonía este decreto lo puedes realizar durante nueve días gracias padre que siempre me oyes las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 3 3 3 3 llega a mi vida nuevas oportunidades que me proporcionarán grandes bendiciones que podré conservar a lo largo de toda mi vida tomo las bendiciones correctas y mi vida entra en paz y armonía di en voz alta yo soy paz y tranquilidad para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí el poder transformador del evangelio del día en nuestra vida cotidiana meditemos juntos el evangelio del día momento de inspiración y crecimiento qué quiere mi ángel hoy de mí los bloqueos mentales y espirituales son un reto al que te has de enfrentar porque son esos bloqueos los que hacen que las cosas parezcan imposibles tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que hay cosas que parecen imposibles pero solamente porque tratas de comprenderlas por medio de la razón humana a medida que tu conciencia va despertando te irás dando cuenta de que empleando la sabiduría divina y tu inteligencia espiritual puedes hacer cosas que antes parecían impensables cuando estás conectado con la presencia divina los bloqueos se desvanecen porque la conexión con la presencia divina te hace quedarte con lo verdaderamente importante y soltar todo lo que no te hace bien vive en libertad sin ataduras afirma conmigo este decreto divino para hoy suelto todo aquello que no es bueno para mí esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario entonces jesús les dijo quítense las vendas y déjenlo ir juan capítulo 11 versículo 44 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es debes reponer fuerzas necesitas descansar tu cuerpo y tu mente no puedes dejar que los problemas te abrumen tal vez en estos momentos tu mente está demasiado saturada porque no paras de pensar en cosas que no tienen importancia deja de ser intenso y proponte cambiar en ese aspecto también te dice tu ángel que ábrete a recibir lo que te corresponde todos en esta vida tenemos el derecho a recibir lo que no corresponde por derecho divino y si tú das en abundancia recibirás en abundancia al dar y recibir alcanzarás la plenitud en todos los aspectos de tu vida trata de ser generoso contigo y con los demás porque la felicidad consiste en sentirse pleno y en paz quizás te sientas nostálgico recordando momentos del pasado te dice tu ángel llama a esa persona que te hace recordar momentos felices y que te haga sentir mejor esa persona que te apoya y que te hace sentir de su propia familia de la mano de tu ángel conecta con el amor para que te relaciones mejor con quienes te rodean expresa eso que te agobia y descansa si lo necesitas al integrarte con las personas que te rodean recibirás lo que te corresponde y si tú aportas los demás te aportarán y en ese intercambio energético encontrarás la abundancia la vida te va a tratar tal como tú te trates a ti mismo hoy debes procurar sacarte la máscara que te pones a veces para que nadie pueda ver que estás mal levanta el ánimo y ser transparente cuando el dolor te invada debes pensar en dios reconocer que todo pasará y el dolor también se irá y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre los viajes estas influencias te ayudarán a planificar viajes y a llevarlos a cabo los signos de piscis acuario y géminis notarán estas influencias con mucha fuerza y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia yo soy un humano luz yo soy un humano luz yo soy un humano luz dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel chamuel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel chamuel y te dice y tú amado mío estás dispuesto a abrir tus manos para recibir lo que mereces déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana